Música Un ACV es un ataque cerebrovascular, es un déficit brusco de alguna función del cerebro, depende de la zona dañada, el síntoma o el signo que vamos a tener. El ACV o ataque cerebrovascular es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad en todo el mundo. Pero, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Me preguntaban de los factores de riesgo, dos grandes grupos de factores de riesgo, los que podemos modificar y los que no podemos modificar. Yo no puedo modificar mi sexo, mi raza, mi carga genética no la puedo modificar, pero sí puedo modificar mi hábito de vida, mi sedentarismo, mi obesidad, puedo comer menos glucosa, puedo moverme más, puedo dejar de fumar, puedo bajar las cifras de hipertensión arterial. Con todo eso estamos previniendo un ataque cerebrovascular. Este año, como parte de la campaña No al ACV, me importa y me preocupo. La Fundación FENERI y la Asociación Argentina de Ataque Cerebral instalaron un cerebro gigante junto al obelisco de Buenos Aires. Soy Pedro Illich, soy neurocirujano, soy director general de la Clínica Cerrada Familia, soy presidente de la Fundación FENERI y de la Asociación Argentina de Stroke. La Sociedad Internacional del ACV nos pide a los neurólogos, a los neurocirujanos, a los cardiólogos, que difundamos qué es un ACV, qué es un ataque cerebral, por qué se produce, dónde se produce. Y lo más importante, dos cosas. Primero, que es una emergencia. No debemos ir al médico de familia, no debemos pedir turno, debemos ir rápidamente a un servicio de emergencia, porque tenemos urgencia en tratarlo. Así que la Asociación Argentina de Ataque Cerebral, expresido aquí en la Argentina, decidió hacer esta muestra didáctica, tratando de explicarle a la gente qué es el cerebro. Por eso hicimos esta muestra aquí, para que la gente pueda entrar en contacto con el cerebro, conocer sus funciones, conocer su complejidad, interiorizarse de los factores de riesgo y también efectuar algunos estudios de prevención. Estamos midiendo la presión, la frecuencia cardíaca, estamos haciendo estudios de ecografía y de Doppler. Tenemos en exhibición el único tomógrafo portátil que hay en la República Argentina, para ver rápidamente, para cerrar rápidamente del diagnóstico. La última encuesta sobre ACV reveló que la población tiene mayor crecimiento que hace dos años sobre las señales de alerta de un ACV. Sin embargo, la mayoría no sabe la gran importancia de concurrir de emergencia a un centro especializado. Lamentablemente, en el mundo, el porcentaje de pacientes que ocurren a la consulta, en lo que llamamos ventana, es decir, en el mejor momento para el tratamiento, no alcanza al 10%. En nuestro país está alrededor del 1%. Creemos que un aspecto clave es que la población sepa que hay algunas alteraciones que ocurren a la salud en forma súbita que merecen una consulta lo más precozmente posible. Y en el caso de la ACV, los minutos cuentan. Yo soy el doctor Carlos Ingino, jefe de cardiología de Clínica Sagrada Familia. Ante un ataque cerebral, actuar de forma inmediata es esencial, tanto para reducir el riesgo de muerte como para minimizar las secuelas posteriores. Por cada minuto de un ataque cerebral, nosotros perdemos un millón y medio de neuronas. ¿De cuántas, me preguntarán ustedes, de 160 billones que tenemos? Pero lo más importante, que no los reponemos. Lo que se pierde, se pierde. Por minuto que tenemos un ataque cerebral, perdemos la superficie cerebral de envejecimiento de casi cuatro semanas, en un minuto, por un ataque cerebral. La gran mayoría de los factores de riesgos de los ACV se pueden modificar. Conocer más acerca de esta enfermedad puede llevar al cambio de hábitos que ayuden a prevenirla. Con este cerebro girante estamos hoy comenzando en la Plaza de la República. Creemos que acciones como estas son necesarias con suma frecuencia. Está siendo difundido por todo el país. Esto solo ya es realmente importante. El segundo aspecto, como también dijimos, es que ni bien tengamos el primer signo de alarma, concurramos a la consulta. Gracias por ver el video.